Muy buenos días, contento y feliz de estar aquí en Punta Negra en un acontecimiento sumamente importante en el cual el municipio a través de su alcalde se compromete, no con nosotros, se compromete con su población en atender al sector más importante porque hay que hacer una reflexión, ¿qué cosa es lo más importante del país? ¿Qué cosa es lo más importante que tenemos en nuestro querido Perú? No son las grandes riquezas que tenemos, sino es su gente, la riqueza más importante del país son las personas y dentro del universo de personas que tenemos se merece una atención especial las niñas, los niños y los adolescentes y son un número muy grande de los más de 30 millones de personas en nuestro país, 10 millones son niñas, niños y adolescentes la tercera parte y merecen toda nuestra atención. Es por eso que esta campaña que hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es sumamente importante, poner en evidencia la importancia, el rol que tienen las niñez y los adolescentes en el futuro del país y necesitan la atención de todos, del gobierno, del municipio, de la empresa privada, de la sociedad, si no le damos la importancia y la atención adecuada a la niñez, estamos poniendo en peligro el futuro del Perú porque esa niñez que estamos viendo aquí, esos niños son los que más adelante van a tomar las riendas y necesitan que sean bien atendidos, que no sufran de maltrato físico, que no sufran de maltrato psicológico, que tengan condiciones adecuadas para su desarrollo, que haya parques verdes, que haya espacios con luz, que haya condiciones donde se puedan desarrollar como niños, como niñas y puedan dar todo su potencial para que luego de ese desarrollo, como queremos todos, sean personas de bien. Por eso siempre incidimos que la labor en los colegios no solamente es la educación en lengua, en matemáticas, en geografía, en historia, que es sumamente importante, tenemos que también educar en valores a los niños, para que no solamente sean buenos estudiantes, sino que formemos buenos ciudadanos, que desde chiquitos sepan que la corrupción hace daño, que desde chiquitos sepan que es bueno ser transparentes y honestos desde niños. Una niñez bien formada nos garantiza ciudadanía que defienda nuestra democracia, las instituciones, para no tener los problemas que tenemos en la actualidad. Es por eso la importancia, y allá nuestra felicitación para que el alcalde, no solamente Punta Negra, sino los balnearios del sur que nos acompañan, sean conscientes de esa realidad, de esa importancia. Y para ello, como bien dijo nuestra ministra, es importante la obra física, y la tenemos que hacer. Por eso yo mientras que venía y recibía el cariñoso saludo de la gente, me decían también sus necesidades. Me decían que hay muchas familias que aún en Punta Negra no tienen título de propiedad. Y eso vamos a corregirlo con el alcalde. Vamos a disponer que COFOPRI del Ministerio de Vivienda inmediatamente haga un convenio con el municipio de Punta Negra para comenzar a titular a las familias que tienen esa necesidad. Porque el título es muy necesario para las familias, porque les da la seguridad jurídica de que su terreno que ocupan es suyo. Porque sabemos, ustedes saben que es su propiedad, pero si no hay el documento que acredite, no pueden hacer inversiones, no pueden generar un préstamo, un financiamiento. Por eso es fundamental la formalización del título, y por eso aquí en Punta Negra inmediatamente vamos a disponer que se haga ese convenio. Y en función de ir avanzando en la titulación, estaremos pendientes para que el alcalde nos haga llegar sus expedientes técnicos de pistas y veredas para financiar también de igual manera. De esta manera, si tenemos familias que van generando confianza porque tienen su título, si ordenamos la ciudad porque adicionalmente a ello estamos pavimentando las pistas, las veredas, si además creamos espacios donde hay esparcimiento para la niñez, parques, si iluminamos para la seguridad de todos y si todos tomamos conciencia que adicionalmente de esas acciones le damos la importancia que se merece la niñez y la adolescencia, tenemos la seguridad que estamos trabajando por un futuro sostenible, que es lo que queremos los peruanos. Así que esa es la tarea. Nosotros como gobierno cumplimos con lo que nos toca, pero si queremos lograr el progreso y el desarrollo, la ciudadanía también tiene una tarea, de comportarse con responsabilidad, de cuidar a su familia, de cuidar a sus niños, formarlos bien. Si todos cumplimos nuestro rol, tengan la seguridad que estamos sentando las bases de que en este bicentenario tengamos la visión de futuro y desarrollo que necesitamos todos los peruanos. Así que estamos en el camino correcto, trabajando, fortaleciendo la democracia, luchando contra la corrupción, pero en ese proceso, dando titulación, pistas y veredas, cuidando a nuestros niños y adolescentes. Esa es la forma del desarrollo. Así que sigamos trabajando y muchas gracias y felicitaciones a Punta Negra. Gracias.